¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si le das like a este video, tu equipo que va a jugar el día de hoy, tendrá mucha suerte en el marcador. Llegamos al día más esperado. ¿Cuándo juegan horarios, canales del partido de Argentina vs Perú de la Copa América 2024? Amigos, cada cuatro años se da la Copa América. Estamos hablando que es un partido muy importante. Voy a darle veramente la fecha que comienza sábado 29 de junio de este año 2024. El partido entre Argentina vs Perú. Los horarios para México-Centroamérica serán a las 6 pm. Panamá-Colombia-Perú-Ecuador 7 pm. Estados Unidos-Bolivia-Venezuela-Cuba-Puerto Rico-República Dominicana 8 pm. Argentina-Uruguay-Chile-Brasil 9 pm. En España comenzará a las 3 am ya del día siguiente. Los canales aún están por confirmarse. Lo daremos hasta en el próximo video. Amigos, si quieren ver este partido de Argentina vs Perú totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. También déjenme saber en los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a traer más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Copa América 2024. Bueno, amigos, noticias. Esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Enterate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!